adiós dudas porque canelo sino que yo aquello plan y david benavides no pudo imperdible hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de estilo mexicano box tv bienvenidos a un nuevo podcast qué victoria tiene más mérito la de benavides o la del canelo contra que lo plan mis amigos pues si lo crean o no después de ver como david benavides pues le dio una de las palizas más impresionantes aquel plan en este 2023 y ojo terminó con una de las rivalidades más polémicas del boxeo de una manera espectacular que si además le dio un pase vip para enfrentar a canelo ayayay pues después de ver esto todos los fanáticos ahora no paran de exigir una pelea entre mexicanos entre el canelo álvarez y entre david benavides pero pues además de todo esto además de la fantástica presentación del bandera roja contra que lo plan que creen mis amigos pues por un lado tenemos a los fanáticos de benavides asegurando una victoria contundente del monstruo mexicano contra canelo pero si por otro lado tenemos a los fanáticos del canelo quienes piensan todo lo contrario porque ojo el bandera roja no pudo noquear a un tipo que el canelo álvarez no sólo lo lastimó no sólo lo dominó lo noqueó en 11 asaltos como ve y es que esto nos lleva a la pregunta del inicio del vídeo y que todos los fanáticos ahorita mismo tienen y que es que victoria entonces tiene más méritos para el boxeo la de benavides o la del canelo contra que lo plan mis amigos preguntas que hay ahí están de suerte porque yo aquí en este vídeo se las contestó y además también se las explico así que si tú quieres saber las respuestas pues mi amigo no te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno empezamos y primero lo primero que victoria para mí tiene más mérito mis amigos y es que hay que decirlo la respuesta en realidad es bastante fácil porque ojo la victoria que tiene más mérito obviamente es la del canelo y es que antes de que se me echen encima déjenme les explico el por qué mis amigos bueno pues por la sencilla razón que la pelea entre saúl el canelo álvarez y que lo plan pues fue por la unificación total en la 168 libras y si estaban en juego los cuatro cinturones regulares de la división y en el caso de benavides plan pues si estaba en juego un cinturón pero interino de la wb si nada más ahora bien pues la pelea de canelo contra plan también se dio cuando el mismo que lo plan estaba todavía invicto y en su mejor momento mis amigos todo lo contrario a la pelea de benavides plan porque que lo plan llegaba con una derrota encima ya con una inactividad larga además después de caer contra el canelo y que si pues venía de una victoria pero ojo contra un tipo poco importante ya en la división pero aquí lo más polémico y importante no es eso lo más polémico e importante es pues que el canelo álvarez con todas estas razones ya incluidas si pudo noquear a que lo plan mis amigos y david benavides pues no pudo hacerlo y es que por estas tres razones la verdad pues la victoria del canelo para mí tiene muchísimo más mérito que la de benavides y ahora bien después de esto vamos a otra pregunta pues esta también es otra respuesta fácil mis amigos porque como se los dije en mi pronóstico y análisis esto pasó por la falta de experiencia de david benavides porque si aunque fue más agresivo poco le sirvió esto para buscar y encontrar el que yo porque el canelo tiro muchísimos menos golpes que david benavides pero también fue muchísimo más certero y es que por esta razón él sí pudo noquear a que lo plan porque gracias a su experiencia canelo lo descifró y si lo termino y ojo antes de que se me echen encima aclaro no digo que la actuación de david benavides fue mala fue todo lo contrario mis amigos solamente les digo que canelo por su experiencia más extensa dentro del boxeo y su edad también pues pudo resolver mejor el problema llamado que lo plan mis amigos en fin ahí tienen su respuesta por eso el canelo sino que oa que lo plan y david benavides no como ven déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios nos vemos en la próxima adiós adiós y